El campeonato de Castilla y León La asociación de maestres es todo el trabajo que no ahora sino desde hace muchos años viene desarrollando a su presidente César por todo ese empeño, por un empeño por hacer de la gastronomía un atractivo turístico y un recurso para acudir en este caso a Castilla y León. Lo ha hecho con Miguel durante estos años, ha conseguido una transformación magnífica y un trabajo extraordinario. Yo estuve en el campeonato nacional y realmente la representación que tuvimos de Castilla y León a través de Miguel ha sido magnífica, con mucho trabajo, con la música de Rocky, con todos los elementos que sean necesarios para la motivación. Y estoy seguro que Alberto también asume ese papel con esta magnífica noticia también de entrar a formar parte en la selección española. Gracias. 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 Gracias.